Continuamos. ¿Tenemos cuántos peones, chicos? Ocho. Luciana, una correnada de nuestra amiga. Aranza, ¿dónde tiene que avanzar? H2I. Marcha, solda. Muy bien. ¿Dónde avanza Carlitos Díaz? G2I. Marcha, solda. Bien. ¿Cuál es su correnada, Carranza de Lorenzo? Vamos, Carranza. Ayúdenla. F2Lorenzo. I. Marcha, solda. Bien. ¿Cuál es la correnada, Johnny, de Fátima? Johnny. E2I. Marcha, solda. Bien. Valeria. Valeria, la correnada de Xiomara. I. Marcha, solda. Bien. ¿Cuál es la correnada, Carla, de Emilio? I. Marcha, solda. Bien. ¿Cuál es la correnada de Abigail? Díganmelo ustedes, todas las tres. B2. B2. Marcha, solda. Bien. ¿Y cuál es la correnada de nuestra amiga Dayana? A2. Y. Marcha, solda. Nicolás, una correnada de cualquier peón. Mira la letra y la correnada. Dime su correnada de Carlos. Carlos. ¿Lo ayuda? Sí. Mayán. E4, Carlos. Y. Marcha, soldado. Cabeza. Ok. Más la cabeza que el papel. Listo. Vamos a ver una correnada de Emilio. ¿La ayuda? Yo. Sí. De Emilio. Yo. B4. B no es. C4. Emilio, C4. Marcha, solda. Marcha, solda. Valeria, correnada de Fátima. Y. Marcha, soldado. Cabeza de papel. Sí. Bien. Coordinada de. Dayana. Sígamelo. A4. A4. Y. 1. Marcha, soldado. Cabeza de papel. Pregunto. ¿El peón puede avanzar directamente dos espacios? O un espacio también. También un espacio. A ver. Coordinada de Abigail. De un espacio. B3. Marcha, solda. Ahora vamos a hacer atrapar, comer las piezas. Ok. No lo va a comer su propio compañero. Carlita. Espérate, Fátima. Bien. Queremos que Fátima atrape cualquiera de sus dos sentidos. ¿Cuál es la coordenada, César? De Fátima. F5. 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 Muy bien. Queremos que Dayana atrape, Yoni. ¿Cuál es su coordenada? A5. No puede atrapar en A5. Yilka. B5, Dayana. Marcha, soldado. Cabezones. Cabezones. Listo. Cabezones. 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 Gracias.